En el marco de las celebraciones del mes del adulto mayor durante octubre, el obispo de Osorno, Reré Rebolledo Salinas, presidió la Eucaristía en el Templo Catedral San Mateo, oportunidad en la cual participaron los clubes de adultos mayores asociados a la Fundación Cáritas Diosesana y a las agrupaciones municipales. Asimismo, estos participaron del tradicional desfile en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Osorno. En la oportunidad, la pastoral del adulto mayor entregó un saludo a quienes integra la tercera edad en la diócesis, señalando que como Cáritas o Osorno octubre es un mes de grandes bendiciones. El adulto mayor, con sus penas, dificultades y alegrías, es un ser humano importante para la sociedad, pues su experiencia de vida es digna de ser respetada y acogida por todos, siendo ellos parte del Fundamento para la Vida, señalaron. La celebración ecuabrística es parte de una serie de actividades que la Fundación Cáritas tiene preparada para el mes de octubre. Entre ellas se cuenta la romería del Cementerio Católico, la ceremonia de preselección de candidatas a reina comunal, campeonato de rayuela, muestra de manualidades, la noche del folclor, recuerdo en la Casa del Folclor, la cuarta gara artística y elección de reina diocesana, que tendrá lugar en el Teatro Municipal, entre otras. Cabe señalar que desde 1973, Cáritas viene apoyando la atención pastoral a las personas ancianas en las parroquias, con un especial cuidado a los más abandonados, enfermos y carentes de apoyo social. Actualmente existen 18 grupos de adultos mayores de la diócesis, con 650 integrantes, todos coordinados por una directiva parroquial que se relaciona con la Coordinación Diocesana, entidad encargada de planificar, desarrollar y evaluar las actividades.